¿Qué onda? ¿Cómo está la banda? Pues ya estamos en la expo anime décima edición Y vamos a mostrarles qué traemos, qué bueno, qué trae el nuevo Pues vamos a ver todo lo que son los puestos, nuevos cosplayers, nuevos videojuegos Los invitados especiales que tenemos este año, la invitada Pechi de Sinaloa Cosplayer mundial conocida Y la seguridad que ahorita nos van a detener el paso Pero creo que... Bueno, tenemos este año mejor seguridad, así de a tiro, mejoró mucho A ver, nos van a detener, nos van a revisar ¿Se encuentra de qué lado? Se encuentra de un traje de color rojo que no sabemos qué chingados es, pero de todos modos es ella Y se ve, y se ve muy bien Exactamente Que tú decías que fue una de las mejores, ¿qué? Fue de las más reconocidas a nivel mundial, tanto en Japón como en otros lugares Por sus cosplays, por su canto, por muchas cosas Si podemos, vamos a ver si nos puede permitir una entrevista Tampoco no seas mentiroso, güey Bueno, vamos a empezar a mostrarles Como la expo anime por dentro Que es el mismo local siempre Pero vamos a mostrarles lo que ha cambiado así en cuanto a diseño Ok, les voy a decir Este año tuvimos un karaoke más perro, la neta Porque mejoraron tanto como fue las gráficas La tele un poco más grande Y buen equipo porque la vez pasada falló Lo que quiere decir a él es que ya no están haciendo videos de YouTube Si no usan un programa especial de karaoke Que ya es algo nuevo Que se les hubiera corrido a cualquiera Tenemos la nueva seguridad, güey Que ahora son invitados Los mismos puestos de espadas del año pasado, güey Con las mismas espadas del mismo pinche año pasado Las tiendas de peluches Que son también del mismo pinche año pasado Y pues qué más podemos ver, güey Tu pinche cosplay Que también es del mismo pinche año pasado Lo sé, güey, pero es que no lo alcancé a terminar A ver, a ver, a ver Aquí vemos a un Light Vamos a entrevistarlo ¿No dejas entrevistarte Light? Estabas medio moreno, vato, ¿no? ¿Es Light, versión mexicano o región 4? Es regio, güey A ver, güey ¿Por qué te quisiste venir disfrazado a una expo de anime de Light? ¿Cuál fue tu principal motivación? ¿No tener novia? ¿Tener mucho tiempo? No, porque es malvado ¿Malvado? Sí, es genial Y escribe el... O sea, solo escribe el nombre y los mata Ok, ok, ok Yo hasta donde yo sé Light lo hace por un bien Pero no es malvado Ah, pero o sea Ya cuando está con... Con L Se vuelve loco Y como que le gana lo del libro O sea, se ve que la corbatita es de la... De ley, güey Es que esto es como los jabonitos de Navidad, güey Todo lo que les cuelga es de adorno ¡Baaaaaah! ¡Ya fue! ¡Jajaja! ¡Adiós! ¡Gracias, güey! ¡Ese es mi reto! ¡Ay, cabrón! Creo que... ¡Ah, no se está grabando! Ah, y bueno Vemos que... Bueno, esto fue algo nuevo en la expo pasada El Tsukisuki Mei Que es un café made Pues vamos a saludarlas, ¿no? Vamos a ver qué... Vamos Vamos Pero van a estar ocupadas, güey ¡Ay, pedo! ¡Invasión, invasión! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Oh! Pues... Esperemos en lo que nos pelan ¿Va? ¡Ánimo, pues! Vamos a esperar Güey, se me olvidó el reloj ¡Eh, colado! ¡Eh! ¡Eh, colado! Ah, bueno, es anti-higiénico hacer eso Pero... Vemos que le vale madre Vamos con la mate Fanny ¿Va? Que ahora viene de Joseph No podemos entrar, güey ¡Oh, no manches! Se cortó el caballo Vamos, 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 vamos No podemos entrar, ¿o sí? Bueno Grabar acá, güey ¿Qué tal? Venimos a entrevistarnos Venimos a entrevistarnos ¿Están ocupadas? ¿Están ocupadas? A ver Estamos con un mate O qué será No sé qué No le hallo forma, güey Es la mate Fanny Que ahora viene de Joseph, güey De Joseph, ¿pa' qué enchingadas es? No, no, no No es cierto, Fanny Te parecía al vocalista de Green, güey Con el cabello, güey A ver un poco de movimiento de cabello Y de este lado ya nos vamos a insultar a alguien más Vamos ¿Con Ana? Ana no puede faltar, güey Una... Una mate No, ¿cuál? Es del mundo Es el... Es el que pague Ahora Hay un cuchillo Está aquí Ana con chino Ten cuidado Tenemos una de nuestras nuevas mate, ¿verdad? Sí Nueva de hace seis meses Sí, más o menos Algo profesional Para su tiempecito Tiene muy buena práctica Y muy buenos curvos Ah, no Bueno, pues ya No es cierto Como veremos Están cocinando Así que las vamos a dejar en paz Porque por lo mismo Nos van a mandar a la chingada Ya, ya vimos que nos trajimos Mira, mira, mira Ve que delicia, güey Que sabroso Que sabroso No, cabrón Ella Una de las mace Nuevas Que corrieron Y que Regresó 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 de la muerte Oye, güey Un Naruto Hernández A ver Ok Tenemos otra vez El mismo puesto de Terra Prima Del año pasado De todos Más bien todos los años Porque Tiene preferencia De derecho de antigüedad, ¿no? A ver, pues Pues a seguirle Vemos los minutos ¡Pero qué abrazote! Me estamos viendo Un acto Yuri, güey Ah, qué sabroso Ok Tenemos el puesto de mochilas Que También no cambia, güey El puesto de las camisas Que también Ah, pues traen nuevas camisas Pero Pero aquí siguieron Pues Sí, traen buenas cosas Debe, algo así, ¿no? Sí Traen cosas nuevas, güey Es el único que trae cosas nuevas Pues la neta, sí Y, pues Un puesto de puras series, güey Que nadie va a comprar Pero bueno Porque las baja en internet Las da gratis Da gratis Como todos los años Posters Ah, y mangas y scrolls Un poco de Hentai o Ichi Eso es lo mejor, güey No se va El porno El porno anime Podemos Ah, ¿se vale la emoción? Los vecinos de toda su tienda Ah, pues que manejamos Un amplio surtido En cualquier tipo de material ¿Cuánto hentai vende al día? Es un dato que no puedo manejar A menores de edad ¿Aquí a la sorda? A la sorda Ah, ok Todo sí está bien Como qué tipo de series manejas Por lo general O qué es lo que más se te pide Me piden más de acción, aventura Este, un poco de comedia Pero más que nada Lo que es el shonen ¿El shonen? Sí ¿Y cuánto se tarda? Shonen, no shonen ahí Ah Es diferente Ah, ok, ok ¿Y es todo lo que vendes en este momento? De momento me traje todas las publicaciones Que era lo que me estuvieron pidiendo la convención pasada Este, pero traigo pues Poster, no es que no pupieron Los Skrulls que no pupieron todos Y me traje las series originales Porque me dijeron que iban a manejar otro tipo de series aquí Entonces dije, vamos a traernos lo original Ah, pero de todos modos casi me di compra series Pero si lo generan, ¿no? Pues más o menos Sí Lo que sí es que hay en la tienda Están Todas las figuras Articuladas De casi todas las series Que se reconocen Muy bien Ok, muchas gracias Muchas gracias Gracias Y pues Vemos a A la cueva del dragón Siempre Con su torneo de video Su cartas No sé si manejen otro Torneo de cartas Pero es el de Yu-Gi-Oh siempre, ¿no? Torneo de las sombras Ve, ve Qué frikis, güey Están apartados de la sociedad Por favor ¿Verdad que te amo, chiquilín? No, no, no ¡Micho! ¡Micho! ¡Micho, ven, güey! ¡Micho, orizo! ¡Ven! Ya, pues Estamos para entrevistar al cuate de los videojuegos Vemos que está haciendo calor como todos los años, ¿no? Mi servilleta ya parece Ya parece trapo Ey Ok, vemos ahorita Una gran mejora Esto es lo único que cambió en la expo La verdad sí Cambió bastante Por lo mismo de que tenemos Pues Simplemente porque ya no está solamente SuperWin Este año se metió otro DePiGamers DePiGamers Que este año, pues Se trajeron todos ellos mismos Trajeron muchísimas consolas Un proyector Consolas de Xbox Y vamos a ver que El único torneo chingón Va a ser el de Halo Porque Ah, sí, es cierto Las maquinitas siempre son mejores ¿Qué tal si vamos a entrevistar a nuestro compa, no? Vamos a ver si ya está desocupado Que hace ratito venimos Y dijo No, no, váyanse que estoy muy ocupado A la chingada con ustedes Cuérense a la verga Bueno Vemos que ellos sí están organizados Todo preferencialmente para nosotros Aguas, porque todo está vendido Todo está vendido, eh ¿Qué tal? ¿Cómo estás, bato? Ah, qué tal, pregunta ¿Cómo te llamas? Este, Alberto ¿Y cómo te dicen? Bánico ¿Cuál es tu página? ThePiGamers, foroactivo.net ¿Y tu Twitter? Tu Twitter, este, ThePiGamers Ya lo vieron Es una nueva competencia De SuperWin ¿De competencias son socios? Somos socios Por el momento somos socios todavía Socios rivales, ¿no? Exactamente Somos Gary Y Ash ¿Qué hay de nuevo aquí en esto? ¿Qué va a haber? ¿Qué concurso van a manejar ustedes? Pues más que nada ahorita Tenemos los concursos de 360 Los estamos manejando Anteriormente Pues hacían con No mucho material Ahora tracemos bastante Para que las personas Así como los gamers Se sientan más a gusto Y puedan tener un ambiente muy a gusto Ok ¿Y los premios? Porque a mí me pasan los premios Nomás vengo a robarme esto Ok Los premios Por el momento ahorita Es valor monetario Y tenemos premios secretos Para los ganadores De primer lugar De los torneos Yo le preferiría que regalaran Un ventilador Porque ¡Ah, qué calorazo! ¡Ah, qué pinche calorazo! ¡No, mames! Nos dijeron que habían traído ventiladores Pero Pero no nos han puesto nada O servietas, mira Y improvisaron Préstame el trapo wey No, gracias wey Bueno, gracias wey Estamos con nuestra amiga Marce Que hoy viene vestida de ¿De qué vienes? De Neko De Neko A ver ¿Y qué son los Nekos? A ver, explícanos Marce Bueno, Neko significa gato en japonés Oh, este ¿Y qué más? Nada más Significa gato en japonés Y por eso Ok ¿Por qué se te ocurrió hacer este cosplay? Sí se podría decir que es cosplay, ¿no? Nomás era para entrar de gratis Porque me gustan los gatos Porque son bonitos ¡Miau! ¡Miau! Ay, wey, ya le gustan Ya Ya Nos vamos, wey ¡Cero! Wey, supero, ven Tú Miren, ahora nos encontramos A Blue de Mansión Foster Ah, ah Perdón ¿Dónde le haces a... ¿Cómo se llama? Eduardo Y a Mac ¿Dónde está Mac, wey? ¿Dónde está Mac? Wey, no digas Mac Acuérdate que se acaba de morir Stephen Hopkins Ándale, pues No, no, no Platíquenos, ¿de qué vienes, wey? De Sub-Zero ¿Cómo? Sub-Zero Si puedes gritar, wey ¿Por qué decidiste hacer un Sub-Zero, wey? Y no hacer un poco más japonés Como Texino Fighter O algo por el estilo Porque me gusta Mortal Kombat ¿100%, wey? A ver, nos podrías hacer una demostración De el Fatality de Sub-Zero ahorita, wey ¿Te lo sabes? Sí, sí Sí, sí, wey Ahorita te la mamo, wey Ah, gran A ver, haz una demostración, wey A ver, haz una super forma ¡Ombra, Dios! Tú ponte ahí ¡Suscríbete! No, no, no Tuvo bien, wey Tuvo bien, wey Tuvo bien, wey Tuvo bien, wey Pero no toques a nada Porque ya lo pintaste así, wey Ya va a ser un avatar ahora ¿Qué onda, cómo está la banda? Pues estamos con la invitada especial de la Expo Anime ¿Quién es? Pechi Nos podrías decir tu verdadero nombre si se puede Sí, soy Perla, Perla Rivero Cuenta de Twitter para que los... Es Pechi, todo es Pechi P-E-S-S-H-I YouTube, Facebook, todo Bueno, Facebook son Pechi Sekai ¿Y por qué se te ocurrió entrar en este mundo especial del cosplay? No sé, desde que estaba muy chica me gusta el anime Y como cuando estaba en secundaria conocí el cosplay Pero no lo practicaba porque no había convenciones donde vivía Entonces un Halloween me animé y me disfracé Y ya me gustó y desde ahí estoy viajando a convenciones para poder disfrazar ¿Has ganado torneos de cosplay? Sí, pero casi no concurso, siempre me llaman de conductora Entonces ni modo que la conductora esté concursando ¿Y gane? Sí, chachú No, pero... Ya todos están vendidos de todos De todos, no habría mucha diferencia, no, no es cierto No, pero sí he ganado primeros lugares También gané cosplay más popular También he ganado cosplay sexy y así varias categorías ¿Y cuál es tu, bueno, tu cosplay preferido que te gusta hacer siempre? Así que cuando estás en la casa sola, te puedes hacer cosplay Sí, sí, me gustó mucho Another Blood ¿Y de qué es? Porque estuvimos platicando y nunca, no sabemos cuál sería esa Sí, es de un anime que se llama Demon Bane Pero ella nada más sale en el videojuego Entonces... Se nena alguien famoso No, es bien underground, pero me encanta el personaje Es muy así toda... Soy la mejor Pero... Pero no sé, el traje, me siento súper femenina con él Y así Creo que lo es, ¿no? Creo que es Bueno, gracias, ¿eh? De nada De nada a molestar a este gran, gran ídolo del internet. Más que nada... ¿Cómo? A huevo. ¿Así te llamas? ¿Venimos a entrevistar a huevo? ¿Al ídolo de internet? Yo le diría a huevo a ella, güey. ¿Lol? ¿Lol? No, no es cierto. No te creas. ¿Qué vienes a hacer a esta expo? Viene nomás de trolo, güey. A huevo. ¿A trolear? Sí. A trolear principalmente. Trolazo. ¿Por qué esos pantalones rotos, güey? ¿No tenías dinero? ¿Qué pasó? ¿Te mordió un perro? Se los compró un vagabundo. ¿Qué poca imaginación tienes, güey? A huevo, eso está bien. ¿Y sigue diciendo a huevo? ¿Problem? ¿Vienes de Shaggy? Sí, viene de Shaggy, güey. ¿De qué? A ver. ¿De qué vienes? ¡Viene de Bulma! ¡Bulma! No, no. De hecho, no. ¿Dónde tienes tu radar de las esferas del dragón, güey? Bueno, vengo de Bulma. Aquí viene, ya digitalizado la antigua interfaz del... Es nueva versión, güey. Es nueva versión, ya es touch. Es de bolsillo. Es de bolsillo. Exacto, exacto. Ah, qué bueno. Ok. Ya, como que no con esa gracia. Ya. ¿Ya? Vamos a trolear gente. ¿Pero así qué? ¿Eh? Sí. ¿Pero igual troleado? ¿Viste? Es negra. A ver. Es hora de troleo. ¿Pero eso qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Segunda troleada! Pion. Pion. ¿Puede de venir un momentito? ¿Tú sabías que Steve Wonder es Dios? No, ¿por qué? Porque el amor es ciego. Steve Wonder es ciego. Si el amor es ciego y Steve Wonder es ciego, entonces Steve Wonder es Dios. ¡Oh, por Dios! ¡Pero ahora mi vida tiene sentido! ¡Tiene! ¿Qué onda con eso? ¿Por favor? ¿Puedes venir un momentito? ¡Pero oye! ¿Ahora sí que? ¿Eh? ¿Perdón? ¡You are trolling! ¿Todo? ¡Tonchi! ¡Puede de un momento! ¡Eh! ¡Ven! ¡Tengo que admitir algo! ¡No! ¡Dejá de nuevo! ¡Ven! ¡Tonchi! ¡Ven un momento! ¡Ándale! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sí! ¡Te casarías también! ¿Qué le vas a decir? ¿Eh? ¿Qué le vas a decir? ¡Nada! ¡Ya me voy! ¿Pero por qué? ¡Vamos, Donchi! ¡Vamos! ¡Te está pidiendo matrimonio! ¿Te casarías con él? ¡No, Tonchi! ¡Vas a salir a la Nación! ¿Te casarías con él o no? ¡No! ¿Te vas a dejar llorando? ¡La verdad ya no te quiero! ¡Bye! ¡Ah, qué bueno! ¡Ya sabe! ¡Voy a molestar así en ahí! ¡Qué problema! ¡Rolear! 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 ¡Yo lloro! ¡Yo lloro! ¡Se cayó elicarño! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos! ¡Vámonos a que no se agarren! ¡Qué dolorísimo! ¡Sube! 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 Gracias.